Pueden ver que detrás de mí tengo un hermoso y perfecto amanecer que sin duda alguna, aunque es sencillo, es uno de los más hermosos que he visto este año. Hay que ser honesto, para quedarse en este tipo de lugares hay que tener un poquito de valentía, porque básicamente estamos en el medio de una montaña, bueno, en la parte más alta. Se encuentra exactamente en Jarabacoa, acá en República Dominicana, voy a pasar la noche en un hotel en forma de burbuja y yo quiero que ustedes sean parte de esto. Y luego de subir una extensa montaña hemos llegado a un hotel que si pueden ver por el corazoncito del fondo es fácil descifrar su nombre porque se llama Las Burbujas. La República Dominicana cada vez se hace mucho más fuerte y también venimos a este lugar con la esperanza de pasar por lo menos un par de noches bien frías acá en la montaña. Y bueno, así comienza este video muchachones, bienvenidos a una nueva Dima Aventura. Hace mucho tiempo para acá este hotel que se llama Burbuja del Amor se ha hecho particularmente muy popular. Acá en República Dominicana y yo quise lanzarme esta travesía para ver si realmente es tan mágico como se menciona en internet. Y ustedes que están viendo en este video quiero que comenten al final si realmente es tan mágico como se lo estoy presentando. Lo que ustedes están viendo detrás de mí es la habitación que nos toca el día de hoy. Así que vamos para allá y vamos a ver qué es lo que es como dicen los dominicanos. Damas y caballeros, bienvenidos a mi habitación. Honestamente es mucho más grande de lo que pensé, mucho más grande de lo que se muestra en las imágenes. Ahora que estoy acá en vivo y en directo les puedo decir con toda seguridad que se ve mucho más espacioso de lo que se mostraba en las fotografías. Y lo más importante es que hay un aire acondicionado porque el calor afuera está súper mortal. Aquí lo único que me tiene pensativo es que, bueno, pueden ver que esta es la puerta, da hacia el lado, hacia afuera, evidentemente. Y tú para resguardarte tú lo que tienes que hacer es pasar este seguro y confiar en que nadie va a pasar. Aunque las únicas personas que hemos visto son quienes nos atendieron y nos dijeron que somos las únicas personas que están acá por el día de hoy. También hay unas sillitas bien cómodas y tú vienes y te puedes comer tus uvitas, tus fresitas, las cosas que pueden traer. Aunque este lugar incluye desayunos que mañana en la mañana se los voy a mostrar. Simplemente vienen y pasan un momento sumamente agradable. Miren estas cosas chiquiticas tan ricas que me caben en la boca. Pueden ver que tiene una cama bien grande y bien espaciosa y para acá puedes venir con tu novio, tu novia, tu amante, tu esposo. Si te vas a divorciar y te vas a reconciliar con tu expareja puedes venir para acá con tu mejor amiga, tu peor es nada. Puedes venir con tus hijos, con tu familia, con quien a ti te dé la gana. Y en esta cama tan grande pueden caber hasta cuatro personas. Una se cuesta así, la otra se cuesta así, la otra se cuesta así. Y la cuarta persona se puede acostar de esta manera y caben cómodamente cuatro personas en esta cama porque es bien espaciosa. Si no te gusta compartir habitación con nadie te puedes acostar en el piso, no hay ningún problema. Lo que se me ha causado bastante curiosidad es el closet porque no es un closet cerrado, simplemente es este estante de madera. Puedes ver que ya lo llenamos con nuestras cosas, nuestros zapatos, nuestras mochilas. También trajimos una bocinita para oír una música en la noche. Pero en lo particular este estante closet me parece bien bonito y no desentona con el resto de la decoración. Yo sé que a ustedes les debe estar dando curiosidad y preguntándose dónde está el baño. Puedes ver que nada más y nada menos detrás de la cama está el baño por si te cae mal la comida, si te quieres bañar. Usted viene, abre esta puerta y se mete y hace sus necesidades como usted le provoque. A mí me da mucha curiosidad esta ducha porque te puede salir agua de aquí, agua de aquí, agua de aquí, agua de esta manguerita y agua de esta zona. Pueden ver que esta habitación o quizás la mayoría están hechas con material porque miren son tubos con sus tuerquitas. El material es una lona que posiblemente sea mucho más económico que construir un hotel con bloques, con cemento, con cabillas, con lo que sea. Y creo que es una buena inversión porque miren simplemente son tubos, se arma toda la estructura, se coloca una lona bien armada y creas una habitación bien interesante que después tú la alquilas al precio que a ti te provoque. Acá enfrente de la cama está esa cortina que tiene una vista espectacular pero obviamente colocan esa tela como una cortina o puerta para que no se vea acá hacia adentro. Yo les quiero mostrar a ustedes cómo se ve esta belleza cuando se abre. Una de las cosas que me parece bien cautivadora de este lugar es que estamos rodeados de la naturaleza, hemos visto conejos pavorreales, hemos visto un sinfín de animales de granja bien bonitos y también la decoración. Por si esto se llama la burbuja del amor y que hayan piedras en forma de corazones, a mí me parece bien curioso, me parece bien lindo y también me parece súper decorativo este lugar. Pueden ver que detrás de la habitación está este lugar que yo pensé que era como un jacuzzi o una piscina pero básicamente es como una salita de estar subterránea donde uno se sienta ahí con las personas que andan y pueden jugar, comer, compartir y está bien interesante. Miren esto que está acá, es un jacuzzi que es bien grande, es casi que del tamaño de la sala de estar y pueden ver que bueno está cerrado, no está lleno todavía, lo voy a poner a llenar. Lo rico que debe ser estar bañándose aquí mirando el paisaje en horas de la noche, eso va a ser mágico y se los voy a mostrar en unos segundos. Un dato súper interesante es que esta burbuja tiene su nombre y se llama El Mirador, es nada más y nada menos simplemente porque es la que está más alta, pueden ver allá el paisaje y se llama El Mirador porque tiene una vista espectacular en comparación a las demás burbujas. Otro dato también interesante y bien económicamente hablando es que esta burbuja tiene el precio de 300 dólares por la noche, evidentemente las otras burbujas son un poquito más económicas pero esta es la que estaba disponible cuando hicimos la reserva, pero realmente vale la pena y si quieres venir con tu familia, con tus amigos o con quien a ti te provoque puedes encontrar lugares maravillosos como este a un precio mucho más económico. Uno viene para acá, se lanza su siestita, uno se acuesta mirando al cielo a reflexionar de la vida, mira realmente está chévere, está interesante y está bien bonito. Las personas que nos recibieron me comentan que hay un total de 6 burbujas, solo 4 están operativas, están haciendo otras para que los visitantes tengan más oportunidad de reservar ya que como son 4 nada más que están operativas, hay personas que alquilan 2 días, 3 días, 4 días y eso hace que la gente básicamente haga una fila en internet para poder reservar. Pueden ver que allá hay una burbuja, hay personas porque se escucha música, allá está su piscina, allá está una, allá se encuentra otra y honestamente no sé dónde está la otra, posiblemente ojalá hagan una allá arriba y eso va a ser un boom, eso va a ser súper mágico porque se va a ver toda la ciudad y en la noche se ve espectacular y ustedes ya lo van a ver. Yo necesito que ustedes vean esta belleza perra de noche, miren esto. Son las 10 de la noche, pueden ver que todo esto oscuro, se ven una que otras luces y las luces que ven allá en el fondo son de la provincia de La Vega. Las luces más cercanas que tenemos acá es aquel bombiguito que está allá, la de la luna y la de nuestra burbuja. Hay que ser honestos, para quedarse en este tipo de lugares hay que tener un poquito de valentía porque básicamente estamos en el medio de una montaña, bueno en la parte más alta hay poca iluminación y aunque hay otras personas, un poquito retirados, puede llegar a sentirse un poquito solo, entonces no importa si estás acompañado de alguien. Aunque es un lugar turístico siento que hay que tener un poquito de valentía para poder pasar una noche acá por más seguridad que uno, que a uno lo ofrezca, ¿no? Hay dos pequeños detalles, el número uno es que no van a encender la fogata debido a que está lloviendo, no mucho, pero no vale la pena encenderlo por el tema del agua. El número dos, aunque el jacuzzi ya está lleno no me voy a meter porque está lloviendo, aquí afuera hay demasiado frío y me conozco también que sé que si me meto a esta hora con la lluvia me voy a enfermar, así que prefiero esperar a que amanezca para mostrarle la belleza del amanecer de este lugar y mostrarle una cosita que sé que les va a encantar. Son las 5 y 40 de la mañana y nos dijeron que acá se ve un amanecer espectacular. Y decidí levantarme temprano para ver si es cierto. Por allá está saliendo el sol, por allá sigue un oscuro, se escuchan los gallos y ya estoy súper ansioso por ver cómo se ve un amanecer desde estas alturas. Pueden ver que detrás de mí tengo un hermoso y perfecto amanecer que sin duda alguna, aunque es sencillo, es uno de los más hermosos que he visto. Muchachos, ha comenzado un nuevo día acá en la Burbuja del Amor. Vamos a esperar de un ratito que nos llegue el desayuno porque nos levantamos a las 5 de la mañana simplemente para ver el amanecer. Que está espectacular, está bellísimo, está brutal. Vamos a esperar que nos llegue el desayuno para que ustedes vean qué es lo que nos ofrecen acá para poder alimentarnos desde temprano. Acaban de traer el desayuno y miren que se ve bastante completo. Pero aparte del desayuno nos trajeron un termo de café, unos vasitos, una jarra completa de jugo de limón, el azúcar, las tacitas de café. Pero lo más importante porque ustedes me conocen y saben que como bastante es la comida. Acá en República Dominicana este plato se le conoce como los tres golpes que es mango, huevo, salami, el poquito de cebolla. Por lo que veo se ve bastante bueno y veamos si todo esto me entra en la boca. También me faltó comentar que a esto, a los tres golpes se le integra el queso. No veo queso por acá, pero no nos preocupemos por eso. Mmm. ¿Vale? Mmm. Y bueno, entre naturalezas, montañas, árboles, pavos, conejos y un hotel en forma de burbuja les digo que hemos llegado al final de este video. Si es la primera vez que ves uno de mis videos no olvides suscribirte. También me pueden seguir en mis redes sociales como Facebook e Instagram para que vayan viendo todo el contenido que también subo ahí. Mientras les subo un nuevo video pueden ir viendo los videos que ya están disponibles en este canal para que lo compartan, lo disfruten y se entretengan mientras tenemos una nueva aventura. Y bueno, ahora sí les digo, bye bye. Nos vemos en un próximo video, en una próxima Dima Aventura.